Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 26 de septiembre Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinturón de oro. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 13 En el púlpito he visto en estos tiempos a muchos del tipo poliana, tan poco razonables, tan ilógicamente optimistas en cuanto a todo. Todo es positivo, pero el problema está en que sin negativo no hay positivos. A causa de eso, hay gente que piensa que Dios es hermoso y anda siempre perfumado, pero con una sonrisa triste. Le gustaría ser bueno con nosotros, pero no sabe cómo. Ese tipo de Dios, ese tipo de Salvador, ese tipo de Cristo, ese Cristo con rostro pálido y débil, no es el Cristo de la Biblia. En el libro de Apocalipsis vemos un retrato de Cristo muy distinto. Estamos sirviendo al Cristo de Apocalipsis, no al Cristo de un predicador tipo poliana, que no quiere ofender a nadie y que cree que todo va a salir bien de todos modos. Intento ser optimista, pero después de leer mi Biblia y el periódico y además oír las noticias, no puedo hallar fundamentos para el optimismo de este mundo. El único optimismo está en el Cristo de Apocalipsis, aquel que derrotará por completo al enemigo y que ejercerá la perfecta justicia, la perfecta misericordia y la perfecta unidad. Ah, Él es a quien sirvo yo. Al Cristo vivo sirvo y a Él en el mundo está. Aunque nosotros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Alfred Ackley Oremos, querido Padre Celestial, los que me rodean confían en las cosas externas de este mundo. Mi fe y mi confianza están completamente en el Señor. Jesucristo, mi Salvador. Amén. 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 Gracias por ver el video